Hoy en Extranormal, existe un lugar donde la palabra libertad solo quedó en el recuerdo de los que lo habitaron. Un sitio en donde sus paredes y celdas guardan historias terroríficas. Ese lugar es el penal de Topo Chico y el equipo de Extranormal pidió en carne propia el contacto con las energías de los presos que habitaban el penal. Mira, mira como la jala. Vela, 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 vela. La está abriendo por un lado. No, 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 no. No me hables, 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 no me hables. ¿Pues qué soy? Sí, ahí está. Te quiere distraer, te quiere distraer. Cuidado, vela. Cuidado, Laura. Atrás de, atrás de ti. ¿Qué dice Laura? ¿Qué dice ahí? Ten cuidado. Ten cuidado, hazte, hazte para acá. Con lo que me deseas porque quien me protege no duerme ni juega. Empecé a oír muchas voces adentro de mí. Y salgo ahí. No, 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 no. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un honor que nos permita entrar hasta su hogar. Hoy Extranormal está de manteles largos. De verdad, la investigación de esta noche lo va a impactar. Le presento a Laura Rivas. Muy buenas noches. Bienvenidos a uno de los programas más fuertes y más emblemáticos de Extranormal. El ex penal de Topo Chico. Un lugar donde se cometieron todas las cosas y las tropelías y las situaciones más fuertes que pueden suceder en un lugar como este. Quédese con nosotros esta noche si es que puede. Topo Chico. Un lugar sin esperanza. Con la clausura este 30 de septiembre del 2019 de uno de los centros penitenciarios más deteriorados e ingobernables de la República Mexicana, la historia de desesperación, terror y muerte que se vivió en Topo Chico está muy lejos de terminarse. Ubicado en Monterrey, Nuevo León, el penal de Topo Chico abrió sus rejas en 1943 con una capacidad para 3.685 presos, la cual en el 2016 contaba con una sobrepoblación del 20%. Esto generaba tensión y rencillas entre los reos que a diario peleaban por el territorio, causando así uno de las mayores masacres que terminó con incendios en la cocina, bodegas y otras partes del penal. Además de acabar con la vida de 49 reos, convirtiéndolo en uno de los penales más peligrosos de América Latina. Estos terribles actos de violencia quedaron registrados a nivel mundial en los siguientes videos. Pero se dice que la muerte en todas sus presentaciones habitaba ahí en ese escalofriante lugar, recorriendo cada una de las celdas en donde alguna vez convivieron los más sanguinarios asesinos y delincuentes. Personas cercanas al Topo Chico aseguran que dentro del penal se practicaba la santería y brujería. También se dice que en las canchas de juego se encontró un enorme altar repleto de veladoras e imágenes relacionadas con la Santa Muerte. Sin embargo, también se encontraban imágenes religiosas dentro del mismo altar. Incluso se dice que existen cuerpos enterrados en ese lugar, en donde las deplorables e insalubres condiciones en las que se encontraban las instalaciones de este penal causaron la muerte de cientos de reos por enfermedades como la tuberculosis. Pero las macabras historias que se cuentan de este misterioso lugar siguen saliendo a la luz tras su clausura. Tal es el caso del Dr. Belly Treviño, quien en 1959 asesinó a su amante de 20 años, a quien tras una discusión lo sometió inyectándole pentotal sódico, para después desangrarlo y descuartizarlo, llevando sus restos en una caja de cartón para sepultarlos en un desolado terreno. El Dr. Treviño fue detenido y cumplió su castigo dentro de este penal, para más tarde ser sentenciado a muerte, siendo esta sentencia la última que se aplicó en el país. Esta aterradora y sangrienta historia inspiró a Thomas Harris, autor del libro que dio lugar a El silencio de los inocentes. Así lo aseguró el autor años más tarde. Hoy en día solo quedan las frías celdas vacías, que fueron testigo de estas inimaginables y aberrantes historias, que seguirán ahí esperando a ser descubiertas. Joe Herrera Extranormal, Extranormal Existe un lugar donde la palabra libertad se ha extinto con el paso de los años. La fe de muchos se ha cambiado por atípicas costumbres que van desde poner tus creencias en otras entidades. Así se vivió por años Topo Chico, un macabro lugar, conscientes de violentas historias, muertes y, sobre todo, pactos con el más allá. Hace un par de días, los reos fueron trasladados a otro punto a seguir su condena. Hoy queda un gran coloso, lleno de historias y fuertes energías. Extranormal viajó hasta el lúgubre lugar para conocer el escrutinio con el que ahí se vivía. Lo primero que realizamos fue un scouting que es un reconocimiento del área, del lugar, de lo que podemos sentir y realizar, porque se tiene que tener un cuidado, hay que salvaguardar al equipo, hay que saber qué es lo que hay alrededor. No venimos a molestarlos. Tranquilos. Pues la verdad fue una experiencia muy extraña estar enfrente de ese altar a la Santa Muerte sabiendo las cuestiones que se vivían aquí adentro de este penal de Topo Chico. De verdad era una situación complicada porque te dabas cuenta que por una parte se sentía una fe muy grande también hacia la luz, había reos porque estuvimos viendo en bastantes celdas que tenían o Cristos o una Virgen o algún mensaje en el nombre de Jesús o de Dios y esa contraparte de la Santa Muerte de verdad te erizaba la piel. Que se asoma ahí. Mira, mira cómo la jala. Vela, 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 vela. La está abriendo pero un lado, hijo. Y la otra te mía. A ver, vuélvela a abrir. Ahí está. Después de este recorrido que realizamos cayó la noche y fue entonces que decidimos con los especialistas ingresar y ahora sí realizar una investigación en búsqueda de fuerte evidencia que había en Topo Chico. Esta tan solo es la primer parte de esta fuerte investigación en el expenal de Topo Chico. Lo que ocurrió ahí lo va a ver en unos momentos. Regresamos, vamos a un corte, no tardamos. Más adelante, el penal de Topo Chico es un lugar lúgubre, lleno de historias y fuertes energías extranormales de las que Laura y Octavio están siendo testigos. Ahora se adentran a las celdas que guardan historias que usted no creerá. Atrás de ti. Ten cuidado. Ten cuidado, hazte para acá. Con lo que me deseas porque quien me protege no duerme ni juega. Mira, mira, mira lo que está ahí, cómo se mueve eso. Laura, espera. Extra normal, extra normal. Y bueno, ya estamos de regreso. No se despegue porque viene una de las partes más difíciles de esta noche. Esta noche, más que extra normal, donde nada nos preparó para lo que seguía, ¿verdad, Octavio? Exactamente. Mire usted, vamos a entrar ahora sí a las entrañas de este penal de Topo Chico, expenal de Topo Chico. Y lo que ahí encontramos, lo que ahí vivimos y todas las manifestaciones que hubo esa noche lo van a dejar impactado. Vamos a ver esta segunda parte. ¿Hueles? Sí. Por aquí has fetido. Ajá, huele, 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 huele. Huele como algo fétido. Algo fétido, algo muerto. Huele a un mano encerrado. A eso huele. Y hace tres meses que esto está... Que está solo. Está solo. Mira, esta es una parte interesante. Vamos a acercarnos. Van a poder ver mucho la simbología del número 5. El cosméticos está marcando algo. Sí. Algo fuerte. Nos estábamos acercando a un lugar. ¿Te sientes ese aroma? Horrible. Cuatro. ¡Atenfo! Cuatro. ¡Atenfo! Cuatro. ¡Atenfo! Cuando lo nombraste. Cuatro. Cinco. Ahí empezó a salir. ¿Está escuchando lamento esto? Sí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La celda cinco era la del doctor Alfredo. El doctor Alfredo inspiró en un asesinato que cometió la película y la novela del silencio de los inocentes. Esta es la celda cinco y cuando Octavio dice el número cinco, justamente hay una respuesta de este lugar. ¿Cómo lo perciben aquí, justo cuando estamos aquí afuera? Es terrible. Terrible, pero algo te jala. Te jala, te jala. Mira. Pasa, pasa. Laura, cuidado, eh. Voy a cerrar la puerta. Ay, no, 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 no. No me hables, no me hables, no me hables, no me hables, no me hables. Me hables. ¡Ah! ¿Qué hay dentro, Laura? Me acaba de aventar un candado a los pies. Tengo un candado a los pies. ¿Quién es? Hay un candado que me acaba de lastimármelo en todos los pies. Eso no está. Es el doctor Alfredo Vali Treviño. ¿Quién estuvo en esta celda? Tiene muchos demonios en su cabeza. No estaba solo. Se prende y se apaga la luz. Siento mucho dolor, angustia. Escucha, ¿qué es eso? 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 Ahí empecé yo a tener reacciones súper raras con mi cuerpo. Empecé a sentir miedo. Él quiere que lo saque de aquí. Quiere que lo libere. Esto es un candado. A él lo ataron a este lugar. Su maldición era esa. Mira, esto, como si fuera algo simbólico, una cuerda. Para ahorcarse. Yo me quiero salir de aquí, ya no quiero estar. Escucha, es. Allá, fue allá, fue allá. Fue acá atrás. Cuidado. ¿Qué es eso? Sí. Hay mucha anterioridad. Bueno, estas son las celdas que los reos de tantos años que llevaban aquí personalizaban. Y ya se empieza a sentir terror, terror. Terror y frío. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? Veinte, treinta, cuarenta años. Hay pinturas como deidades afrontillanas. Yo creo que eran sus protecciones. Pero ¿te imaginas el dolor y el sufrimiento de estar largas horas del día, encerrado en este lugar? No poder salir y nada más comunicarte con tres personas que posiblemente eran tus compañeros de celda. ¡Qué dolor y qué sufrimiento! ¿Si sienten el frío que está corriendo? Hay una corriente muy fuerte. Eso, cuidado, ¿eh? Aquí. Había una celda donde estaba el número 666. Estaba dibujado un supuesto diablo en la pared con lápiz. Pero con una claridad, la persona que lo dibujó de verdad estaba sintiendo esa situación. Y junto también, pues, tributo a la Santa Muerte. Cómo esas tres cosas se mueven de esa manera o se movían de esa manera en esta prisión. Y de verdad yo creo que, no me equivoco, ¿eh? Todavía sigue siendo un portal abierto para la oscuridad. ¿Qué pasa? ¡Uf! El aroma. ¿Ya se fijaron lo que hay en la pared? 666. Le rendían culto a la muerte. Está acá. Aquí hay campo electromagnético. Hay algo cerca de nosotros. Hay un demonio. Y siente la corriente de aire ahorita que estás midiendo la energía. Entonces, ¿escuchaste? Mira, mira, mira. ¿Estás bien, Laura? Escúchame eso. Estás muy pálida. Para arriba está. Cuidado, no vayas a tocar. Ahí está. Ahí está. Atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te quiere distraer. Te quiere distraer. Cuidado, güey. Sí, claro. Me ve como plasmaciones en la... hay artículos de de niños a lo mejor alguien tenía un hijo pero ¿por qué involucrar a un niño y estas imágenes? ¿o un ritual? o hacían cierto tipo de rituales ofrendando a lo mejor no físicamente a los niños pero si espiritualmente ¿estás de acuerdo conmigo? ¿qué terror? de verdad de verdad estoy impresionado de este lugar esta frase que está aquí escucharon o escuché nada más yo se lo juro se oyó un sonido cultural cuando tú pasaste cuidado Laura atrás de ti ten cuidado con lo que tú me deseas porque porque quien me protege no duerme ni juega ten cuidado ten cuidado hazte para acá con lo que me deseas porque quien me protege no duerme ni juega de verdad cuando te volteaste yo vi algo que se venía contra tuya yo no había visto lo que dice ahí huele huele muy feo mira 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 lo que está ahí ¿cómo se mueven eso? Laura espera ¿cómo se mueven los papeles de esa puerta? no no se acercan ahí no ahí están tratando de acabar con algo están enfriando algo ahí es muy caliente huele aquí de verdad huele aquí no cuidado Laura huele a muerto huele a muerto aquí huele a muerto de verdad huele a muerto y están tapeado esto no puedes asomarte ya hay hay plumas como de un ritual de verdad tápate no puedes aspirar esto de verdad toma cuidado Laura ya sácame de aquí Octavia por favor sácame de aquí tranquila ayúdame sácame de aquí me sentía avergonzada porque yo la la especialista de Latinoamérica la vidente la médium la la fuerte se rompió en mil pedazos era tanto dolor tanta angustia tanta injusticia tanta inundicia lo que había sucedido ahí estaba viendo lo que había pasado antes lo que había pasado lo acaban de desalojar estas también son celdas ¿verdad? ¿y aquí sí se puede pasar? sí son como diferentes mira esta imagen como San Juan San Juan Juan San Juan no es el sagrado corazón uno pero fíjate fíjate el número que está ahí enfrente ¿eh? 13 y está marcado con rojo ¿ya lo viste? 13 está marcado con rojo miren esta puerta miren este lugar hay un cuarto totalmente oscuro, negro, pintado de negro mira cuidado no, no, no está pintado de negro, de todo las manos, ¿se alcanzan a ver las manitas que están aquí? calaveras, manos cuando quisieron tocar la puerta vibro vibro ¿qué es eso? ¿ve la cantidad de manos que tiene la pared negra? no, las calaveras de verdad aquí hay la figura de una mujer si la ves, ahí negro es una calavera esta fuerte 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 y eso no está hecho a propósito me vas a disculpar aquí hicieron rituales ¿es como ectoplasma? ¿cuánto dolor, cuánta angustia se siente en este lugar? cuánto luto cuánto coraje cuánta ira cuánto mal encerrado en el mismo sitio me dio una impresión terrible esa habitación esas plasmaciones que estaban una habitación pintada de negro digo yo no sé qué fin tendría o por qué estaría pintada de negro pero lo que sí te puedo decir es que si en ese lugar en esa habitación ocurrieron hechos violentos o rituales satánicos o rituales obscuros las paredes son testigos de lo que ocurrió ahí y se quedó plasmada todos esos rostros unos rostros demoníacos unos rostros con dolor rostros posiblemente de esos espíritus a los cuales ellos le estaban pidiendo protección pidiendo poder tú sabes que dentro de los penales pues tienes que tener muchísimo poder para salir con vida de un lugar de ese tipo en el segundo pabellón lo que llamó mucho nuestra atención en específico de un servidor fue una habitación en la cual se podrían marcar en las paredes una especie de manos color blanco y también algunas siluetas y plasmaciones que había que de hecho tomamos una fotografía pero que son plasmaciones esto es lo que logramos captar con unas de las fotografías y el público juzgará y tendrá la opinión qué plasmaciones qué es lo que puede ver en estas fotografías yo no voy a subir Laura no ¿qué sientes? miedo mucho miedo no puedo no puedo yo no puedo no puedo aquí hay algo yo los cuido de aquí abajo cuidado Octavio tus piernas no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes perdóname señor no te preocupes yo no sé qué hay aquí perdóname señor no soy tan fuerte ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? no, 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 no no, no, no no, no, no entra padre nuestro que estas a decir es una habitación pareciera que hubiera otra cámara Tiene su... Miradale. Sálganse de ahí, sálganse de ahí, sálganse de ahí. ¡Sálganse de ahí! ¿Viste que te asustaron? Te aventaron la puerta, ya sálganse de ahí. Cuidado. Baja así, baja así. ¿Puedes bajar bien? Salvador. Cuidado. Estuvo muy fuerte lo que vimos ahí. ¿Están de acuerdo si dejamos dos cámaras aquí? Sí, claro. Cráneo de vaca no cabe. Ni en la maleta más grande. ¿Qué se oye? 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 No había ningún ser vivo cerca de nosotros, eso me queda muy claro. A cientos de metros estaba la vigilancia de la vaca en 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 la maleta, me dejó pasmado. No sé si en tiempo y espacio vamos a hablar de tiempo cuántico, se pudo haber quedado esa psicofonía en algún momento de algo muy fuerte que aconteció en ese lugar y que bueno, a lo mejor está mal lo que te voy a decir, pero que tuvimos la gran fortuna de captarlo. De verdad, no sé, no eran vivos, no estoy seguro que no eran vivos y estoy seguro que fue algo que aconteció en ese espacio, muy complicado, muy difícil, pero extranormal lo captó. Y bueno, si cree que ya lo ha visto todo, quédase con nosotros porque falta el desenlace de esta gran investigación. Lo comentábamos Octavio y yo, lo más fuerte, lo más difícil y algo de lo que más nos ha marcado aquí en Extranormal. Regresamos. Al regresar, el penal de Topo Chico fue el escenario de atroces actos como la masacre de 49 reos. El equipo ingresó a este edificio. Laura Rivas sucumbe ante la fuerte energía de ese lugar. El olor a quemado, a carne quemada de la gente que murió, el motín, estar viendo cómo había sucedido todo lo del motín, o sea, yo cerraba los ojos y todo lo que veía era lo que había pasado durante años y años. Extranormal, Extranormal. Y bueno, Octavio Elizondo, vamos a ver el desenlace de esta gran, de esta gran investigación, de esta fuerte investigación desde el expenal de Topo Chico. Una investigación de verdad que nos dejó marcados a todo el equipo y un desenlace que usted va a ver todo lo que ocurrió. Posteriormente vamos a empezar a analizar todas las evidencias, todo lo acontecido en esta investigación. Vea usted esta parte. Mira, mira este que está aquí en la puerta. Estos son los tres lugares que ustedes evaluaron que son como los más fuertes. La celda marcada con el 666, el pasillo donde Laura tuvo un ataque energético y la celda del número 5 marcada para el doctor. Y al finalizar el día los reos desplazados a otras entidades fueron en total 53. La juzgada del 11 de febrero dejan en evidencia la crisis que vive el sistema penitenciario de Nuevo León. En las imágenes se aprecian momentos importantes de la masacre que dejó a 49 reos sin vida y a 12 lesionados. En este primer video con una duración de una hora, 29 minutos y 7 segundos, se presentan momentos que se vivieron al interior del penal. Bueno, a nuestras espaldas está justo este edificio donde 49 personas que intentaban resguardarse de una lucha entre presos, pues bueno, al final de cuentas tuvieron un desenlace fatal. Les prendieron fuego a estas 49 personas. Murieron quemadas vidas en el 2016, hace tres años. Y realmente su dolor se siente a las espaldas de nosotros. Vamos a conocer el lugar. Y aquí está. Yo les voy a pedir un favor. Yo ya no creo poder aguantar esto de acá arriba. Ha sido muchos ataques. Y yo lo siento como muy... Yo no me siento tan fuerte. Hay muchos abrojos. Estoy como débil. Entonces les voy a pedir que te paso la estafeta, mi querido Octavio. Y yo los espero aquí. Cuidado, muy bien. Por favor. Vamos. Vamos. ¿Te fijas? ¿Te imaginas cómo vivían aquí? Mucho peor que en los primeros lugares que acabamos de estar. ¿Pero qué hay? ¿Hay medicina? No puedes tocar nada, ¿eh? Es una... Es una... ¿No la viste? Es una Biblia. Hay una Biblia. El Nuevo Testamento. Más muerte. ¿Te fijas? Por todos lados está... Ese punto. Cada quien. Adidas. Si percibes el... No, hay un olor horrible. ¿Qué hay allá enfrente? Puedes poner tu luz. De verdad estaba algo enfrente de nosotros ahorita en esa parte. ¿Aquí, cruzó? Agazapado, sí. La verdad es... Estaba... 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 ¿Qué es eso? Aquí, aquí... Es acá, es acá. ¡Ay, güey! ¡Es aquí! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No me escucho! ¡Ve esto, ve esto! ¿Están bien? Están todas las... ¡Oh! Estas fueron, Octavio. Estas fueron las celdas en donde 49 personas fallecieron quemadas. ¿Ve cómo se me puso la piel, Octavio? No, está... No, está... No, está... No, está... No, está... El dolor, el sufrimiento... Que el aire se lleve de aquí y el agua limpia. Todas las energías negativas que hayan... De las personas que murieron aquí... Que el agua apague el huevo. Se siente una brisa. ¡Ah, güey! No, 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 no... ¡Beso! De verdad hay que andar con mucho cuidado, pero mucho cuidado. Está... No, ya está tronando. El olor a quemado, a carne quemada de la gente que murió, el motín, estar viendo cómo había sucedido todo lo del motín. O sea, yo cerraba los ojos y todo lo que veía era lo que había pasado durante años y años y años. Había gente que me hablaba y que me decía que le dijera a su familia que había estado ahí. Escucho una voz. Feminina más no sé. ¿Te imaginas todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa muerte por no enfrentarte a un acto de violencia, por querer salvaguardar tu vida, morir de esa manera tan complicada? Ahí está. Mira, cuando empezaste a mencionar la forma de su muerte. Que Dios les dé luz. Que hay un camino para ellos, para que tengan paz y tranquilidad. ¿Qué te dicen? Que se quieren ir. Tienen pendiente por sus hijos. Escucha, ya me voy a sonar. Me arrepiento de haber estado aquí. En las cámaras que pusimos yo vi mucho movimiento en algunas de las celdas de los pabellones. Se veía, y no tenía razón alguna, déjame decirte, se veía como que pasaban sombras, como que algo se agazapaba y se asomaba. Se veía el continuo fluir de energías que se encuentran en este espacio todavía en el penal de Topo Chico. Te repito, son energías de gente que murió ahí. En sonida durante este espacio ya está en un espacio todavía. Voy a dar mi impresión Primero como ser humano Qué terrible Que la gente viva En esas condiciones Qué terrible Que haya muerto Tanta gente Qué terrible Que haya existido Un lugar Donde la ley de Dios No haya tenido cabida Y no haya habido Respeto por el ser humano Y como especialista Te digo Que es uno De los lugares Más fuertes Energéticamente Y quiero aclarar esto Tanto por la energía De los vivos Que estuvieron ahí Como por la energía De los que ya no están vivos Y perdieron la vida Como también Por los rituales La magia O lo que se manejó Dentro de esta cárcel A mí me dejó marcada Esta visita De hecho Todavía De verdad Me acuesto a dormir Y he tenido sueños Así despierto Soñando con este penal De Topo Chico Algo muy fuerte De verdad Algo que puede marcar Puede marcar Una Una parte De tu vida Y dejarla ahí Durante mucho tiempo Llegó un momento Llegó un momento En que pensé Que esa era La última investigación Que iba a hacer Que ya no quería Estar ahí Que ya no podía Estar ahí Que no quería Estar ahí Que qué estaba Haciendo ahí Que no podía Pensar Que Que un ser humano Pudiera tener Tanta crueldad Con otro ser humano Creo que al final Topo Chico Deja plasmada Su energía En las paredes De todas esas celdas Y la energía De los presos Su ideología A quién le rendían culto Lo que creían Pero Creo que Que Pese a todas Esas adversidades Que podían tener Humanamente Creo que Lo que los mantenía Firmes Por mucho Ya no era La libertad Algunos creo que Perdieron la fe En eso Y pusieron Su Su nueva energía En otras cosas Algunas oscuras Topo Chico Un lugar Sin esperanza De verdad Una investigación Déjeme decirle Una de las más Fuertes Que hemos hecho Aquí en Extra Normal Donde Los sentimientos Estuvieron a flor de piel Donde Tuvimos la oportunidad De encontrar Evidencias De encontrar Psicofonías De encontrar Entidades Y donde Nos adentramos A un lugar Donde el dolor humano De verdad Créame Que ni usted ni yo Lo conocemos De esa manera Vamos a ver Esta primera evidencia Es una psicofonía Es algo muy fuerte Es algo que todavía Nos tiene Desconcertados Porque Escuche usted No le cuento más Escuche usted Impresionante Lo que se captó A través De la cámara Del audio De la cámara Mire déjeme decirle En un momento Yo pensé Que a lo mejor Alguna frecuencia De algún radio Que estuviera ahí cerca Había podido meterse Y estábamos escuchando eso Pero no había manera Que eso sucediera Digo indudablemente Para muchas personas Que lo vean Pues va a ser increíble Créanme Que para nosotros Para el equipo Para Laura Para Carlos Y para su servidor Fue increíble Escuchar Esta psicofonía Y sentir Al momento Que la escuchamos Como Algo se nos olvidó decir Laura Cambiaba la temperatura Del lugar Entonces eso era Un punto importante Mencionarlo Cambiaba la temperatura Del lugar Y aparte estábamos Desechos Estábamos desmoronados Completamente desmoronados Ya era la parte final Ya era la parte Donde estábamos cerrando Ya habíamos vivido Casi de todo Ya habíamos llorado Ya habíamos salido Gritando Y corriendo De algunas celdas De algunas partes Ya habíamos olido De todo Y la verdad es que La emoción En ese momento De escuchar A alguien tan cerca Ya no sabíamos Si era miedo De cuidarnos De un vivo Miedo De seguirnos cuidando De los muertos Yo lo único Que quería era Correr Largarme Y no regresar En ese momento Puse en duda Mi estancia En extranormal Yo juraba Que era el último Extranormal De mi vida Y me sentía morir O sea Realmente Me sentía morir Pero después de esto Que le vamos a mostrar Va a saber por qué Veamos esta evidencia En la cámara de seguridad Que captamos Escogimos estos lugares Para poner estas cámaras Nocturnas Precisamente por la energía Misma que se despedía Y se desprendía del lugar Octavio escogió estos lugares Porque realmente era donde más Nos habían movido la energía Pero juzgue usted mismo Vea por favor Vea esta imagen De cómo se hace presente Esta entidad Cómo sale Fíjese nada más Con qué claridad Con qué cinismo Con qué facilidad Se deja ver Sin importarle Absolutamente nada Chéquelo por favor Es importante Claro Es importante Mencionarle también También a la gente Que esta sombra Que se captó Es en el mismo pabellón Donde captamos También la psicofonía Uno de los puntos Más álgidos Y más fuertes De esta expresión De Topo Chico De verdad es impresionante Como bien dice Laura Cómo el dolor Cómo el sufrimiento Cómo la violencia Y cómo la muerte Que no espera la gente Porque hubo Muchísima muerte ahí De manera violenta Muchísima muerte Terrible Cómo se queda Agazapada Y atorada En este espacio Y se hace manifiesta Cuando siente La energía De los vivos Le menciono Importante Este lugar Está ya desalojado Desde hace varios meses Y de verdad Créame Que creo que este lugar Jamás Pero jamás De los jamases Se va a liberar De esas energías Y de esa violencia Que ocurrió Aquí en el expenal De Topo Chico Si nosotros lo vimos Y lo vivimos Octavio Elizondo Si para nosotros Fue una tortura Y nosotros No lo sentíamos Hasta después De un tiempo De que fue cerrado Imagínense La gente Que estaba Que estaba Ahí adentro Laura ¿Con qué Te quedas tú De esta investigación? Me quedo Me quedo Con Un Un buen sabor De boca De saber Que tengo La fortuna De trabajar Con uno De los mejores Equipos De investigación Paranormal Del mundo Me quedo Con el buen sabor De boca De saber Que mis compañeros Me protegieron Hasta el último Minuto Me quedo Con La tristeza De saber Que la tortura Y que el dolor Y que la ansiedad Y que la angustia Que toda esa gente Vivió ahí No No fue en vano Porque pudimos Hacer oración Pudimos tratar Octavio y yo De liberar Muchas cosas Y que estuvimos Ahí llevando Aunque sea Una lucecita Una pequeña luz Una pequeña oración Pero que estuvimos Presentes Tratando De Pues Liberar A las Almas Que más se pudieran Y yo Yo quiero preguntarte A ti ¿Con qué te quedas tú Octavio Elizondo? ¿Con qué Con qué te quedas De esta De esta investigación Tan especial Y tan fuerte? Mira en primer lugar En primer lugar Creo que lo más fuerte Es Nosotros estuvimos Dentro de esta Expensión de Topo Chico Y empiezas a sentir La energía De la gente Que se encontraba Allá adentro Y sabes cómo Valoras tu libertad No sé si me da a entender Te quedas Con esa sensación De decir Qué afortunados somos De que tenemos libertad Qué tristeza Lo que se vivió Aquí adentro Me quedo Con el dolor Porque en realidad Era dolor En el último pabellón Donde murieron 49 personas Que no querían Participar Del motín Que se metieron En sus celdas Y que fueron Quemadas vivas De una manera Artera Me quedo Con ese dolor Y me quedo Porque escuchamos Gritos De esta gente Que no pudo salir Me quedo Con el dolor De las familias Que perdieron A sus familiares Dentro de esta Expenal Y de verdad Me quedo Con esa situación Tan complicada De haber captado Esta psicofonía Y de haber captado Esta energía Dentro de este Expenal De Topo Chico Y me quedo Con la gran satisfacción De haber trabajado En esta investigación Con todos ustedes Pues Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este especial De El Expenal De Topo Chico Muchísimas gracias Yo soy Laura Rivas Elemento Agua Recordándole Que la magia Es personal La abundancia Y la prosperidad Son cuestión de actitud Pero aquí en Extranormal Con este gran equipo De trabajo Es un honor Es un honor Que la armonía Siempre entre nosotros Sea nuestro estilo de vida No me resta Más que agradecerle Que nos haya permitido Entrar hasta su hogar Extranormal Lo hacemos Por y para usted Y estos especiales De verdad Lo hacemos Para ustedes Porque ustedes lo piden Le mando mucha luz Bendiciones Le recuerdo Que haga de su mundo Un mundo armónico No nos despedimos Nos vemos En el próximo capítulo De Extranormal Muy buena noche Dios lo bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!